No sé qué es lo que le habrá pasado. Que todo el mundo tiene miedo, eso es lo que ha pasado. No podemos entrar ni en un hotel de segunda, y menos en un motel de segunda. Bueno, sí, creen que les vamos a degollar. Tienen miedo. No les dais miedo vosotros. Les da miedo lo que representáis para ellos. ¿Oh, sí? Lo que representamos para ellos es que necesitamos un pelado. No, no. Lo que representáis para ellos es la libertad. ¿Y qué tiene de malo la libertad? Todo el mundo la quiere. Sí, desde luego, todo el mundo quiere ser libre, sí. Pero una cosa es hablar de ello, y otra muy diferente es serlo. Es muy difícil ser libre cuando te compran y te venden en el mercado. Claro que no les digas jamás que no son libres, porque entonces se dedicarán a matar y a mutilar para demostrar que lo son. Sí, sí, están todo el día dale que dale y dale que dale con la libertad individual. Y ven un individuo libre y se cagan de miedo. Pues el miedo no les hace huir. No, el miedo les hace peligrosos.